Bueno, entonces el que se ve con la luz roja es el escáner que ustedes utilizan. Exactamente. ¿Qué hace el escáner? El escáner, nosotros lo pasamos, pasamos el documento por el escáner y automáticamente se cargan los datos del paciente. Donde se corroboran datos, si faltase el documento, perdón, el teléfono, se le carga el teléfono para que pueda abrir el usuario. Pueda bajar la app y abrir el usuario. Claro, a través del usuario este tiene una aplicación que es donde le van a poder mandar, en caso que se hicieran laboratorios. Claro, laboratorios, los turnos a Neuquim Capital. Exactamente. Bien, bueno, ¿de qué hora a qué hora están haciendo la acreditación? A medida que la gente se atiende, se viene a pedir turno. A partir de las 10 de la mañana, que empezamos a dar los turnos, ya se empieza a validar el paciente con este sistema. Si yo no tengo que sacar turno, puedo venir igual y hacer el trámite después de las 10 de la mañana. Sí, 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 se puede, sí, sí, porque es validar. Es pasar el documento por el escáner para poder corroborar los datos del sistema. Bien, toma el código de barras y lo incorpora al sistema.